¿Cómo están chicos y chicas? Yo soy Kenchi y esto es Muse App. Y bien, vamos a comenzar con este nuevo video que también lo estoy preparando ya que estamos a la vuelta de la esquina de estar en el Corona Capital. Entonces, aprovechando de que esta banda va a estar como headliner este año en este festival, pues ¿por qué no dedicarle a un video de curiosidades? Pues este video va dedicado a mi buen amigo Benjamin Joe Armstrong. Tiene casi el nombre como el de la banda. ¿Se dan cuenta que es fan de Green Day? Y pues que me pidió que hiciera este video y sin él este video no sería posible. Va dedicado para ti este video. Así que pues comencemos, vamos a hablar sobre Green Day. Green Day, que es una banda de punk que está conformada por Billy Joe Armstrong, Trickle y Mike Dernt, que ya son de hecho una agrupación que lleva casi dos décadas, ya que ellos llevando tanto tiempo y trascendiendo época tras época, no han cambiado su género musical y lo han tratado de mantener y llevar el punk a lo más alto de su esplendor. Que tienen éxitos como Basket Case, Gut Riddance o también conocida como Time of Your Life. Obviamente American Idiot y 21 Guns, entre algunos de sus más grandes éxitos que han tenido. Y que además Green Day ya fue incluido en el salón de la fama del rock and roll en el 2015, pues entonces es una banda que se debe de respetar por toda su trayectoria. ¿Por qué no dedicándole un video muy especial? Así que empecemos. Billy Joe y Mike Dernt fueron a la misma escuela Valley High School, en Valley, California, obviamente, donde se conocieron en la cafetería. Y que esa escuela actualmente es muy conocida por sus exalumnos, que son los integrantes de Green Day. El nombre original de la banda en un principio fue Sweet Children. Trickle empezó a tocar la batería a partir de los 12 años. Billy Joe, que actualmente reside en Auckland con su esposa e hijos, son dos niños. Tiene una casa con un valor que se estima que ronda entre los 5 millones de dólares, cual no es sorprendente ya que Auckland es una de las zonas más caras y más difíciles de vivir en esa zona de la bahía. La canción Pepper Lantern es una canción muy personal en la que se refiere o habla de una chica que le gustaba a Billy cuando iba en la preparatoria, llamada Jennifer. El disco Dookie, o Dookie, como le quieran llamar, En un inicio fue conocido como Liquid Dookie, pero después, con el tiempo, se cambió el nombre. Billy Joe escribió Time of Your Life, principalmente por cuando terminó con su exnovia. Después, su relación de ellos dos empezó a mejorar, a llevarse mejor como amigos. Y decidió cambiar el nombre, o la renombró, como Good Redance. El nombre real de Trickle es Frank Edwin Wright III. Es como... ¿A poco sí creían que se iba a llamar Trickle? Es como... ¿A poco crees que se llama Maluma? ¿A poco crees que se llama Daddy Yankee? ¿Por qué comparo reggaetón con rock? El color original del cabello de Billy es un poco café rojizo. Muchos tienen la confusión de que Green Day ha tenido tres bateristas, pero realmente solo ha tenido dos. Mike y Billy tocaron su primer concierto como Sweet Children en el Rod's High Carry Pit. Es el lugar donde la mamá de Billy trabajaba como mesera y que pudo conseguirles la forma de tocar ahí. La primera gira de Green Day, de su primer álbum obviamente, tuvo más de 45 presentaciones a lo largo de todo Estados Unidos. Lo cual son muchas tomando en cuenta de que es un álbum debut, una banda debut. Son muchos conciertos para una banda que recién empieza. Ellos solían transportarse en un furgón o una furgoneta vieja. Y el papá de Trickle era quien manejaba esa furgoneta. Mike destrozó la habitación de su hotel donde se estaba hospedando cuando se vio por primera vez en televisión. O sea, yo creo que la emoción no pudo resistir y pues empezó... Perdón, maltería princesa. Y bien, hasta aquí el nuevo video. Espero que les haya gustado, los haya entretenido un poco, que sea... Espero hayan aprendido cosas nuevas sobre Green Day si no conocías a Green Day. Y si ya conocías a Green Day y sabías estas cosas, déjame en los comentarios un poquito más de curiosidades que tú ya sabías sobre esta banda. Espero hayan aprendido algo nuevo conmigo. Y para los que van a ver a Green Day en el Corona Capital este fin de semana. Lo disfrutan mucho, de verdad. Les deseo lo mejor y que estén lo más cerca posible. De verdad, mándenme fotos en mis redes sociales que se las dejo aquí abajo en el Corona Capital. Fotos que tuvieron. Y bueno, este fue el video. Espero que les haya gustado, los haya entretenido. Yo soy Kenneth. Bye, bye.